Si me preguntan por ti ¿Qué pasó con nuestra historia? Diría que para ser feliz Mejor tener mala memoria Sé que te gusta decir Que yo por ti sigo loquita ¿Por qué insistes en mentir? Si tú eres quien me necesita Sabes que yo estoy libre y disfrutando No me estoy buscando Podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo Se perdió en el olvido, no No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo Se perdió en el olvido Lo nuestro ya pasó Ya no estarás conmigo Esto se terminó No quiero más contigo Eso que tú me llamabas amor Esa manera de ver la relación No me funcionó Te cuento que yo Cuando me fui empezó la locura Felicidad en vez de amargura Cambió tú, mala actitud Nunca volví pa' sorpresa tuya Porque te dueles que ahora te huya si eres tú Podría decirte que ya no queda nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido No, no queda nada No queda casi nada Lo que viví contigo se perdió en el olvido No, no, oh, 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 oh Lo nuestro ya pasó Oh, 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 oh Ya no estarás conmigo Oh, 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 oh Esto se terminó Oh, 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 oh Sabes que yo estoy libre y disfrutando No te estoy buscando Podría decirte que ya no queda nada No queda casi nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido No, 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 no queda nada No queda casi nada No queda casi nada Yo que viví contigo se perdió en el olvido No, no, oh, 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 oh No quiero más contigo